Vamos ángel de la música Coco, bueno, es un poco una casualidad de hace tres años que a partir de la iniciativa de hacer algo con la comedia musical a partir de Vivi Francia se nos ocurre esta idea de convocar artistas independientes para que se sumen a esta iniciativa que reúne un poco la gastronomía y otras artes. El objetivo es convertir a un espectáculo que es exclusivamente musical o actoral en algo más. Entonces, de alguna manera la tarea es encontrar los sabores que combinan con ese espectáculo. En el caso del Fantasma de la Ópera decidimos recrear platos que corresponden a la época de creación de la obra, fines de 1800. Entonces la gente mientras ve la obra va degustando distintos platos. La idea es que desde la mesa, desde los sabores, también hagas ese viaje en el tiempo y en el espacio. Intervete Raúl, el joven que está enamorado de Cristín desde la infancia y que la reconoce en la Ópera de París y tras reconocerla va a buscar su amor para evitar que sea el fantasma el que se lo lleve. Te toca encarnar un villano con tintes de bueno también. Sí, en realidad es una persona que está enamorada y es un amor que no es tan puro, digamos. Es divertido la interacción con la gente. Tenemos momentos en los cuales podemos romper, digamos, la cuarta pared y nos metemos y nos involucramos con el público. Y la gente lo toma muy bien. Acá tenemos multimedia, usamos muchos recursos para recrear algo que está desde todos los tiempos y que hoy sigue teniendo vigencia. Esa rechazo a algún defecto que una persona por un accidente tuvo y a partir de ahí rescatamos, por supuesto, la música de Lodd Weber, que también es eterna. Todos los sentidos en juego. La gastronomía, lo visual, lo auditivo, los personajes rodean a los comensales. Es una experiencia que se vive. ¿Cómo se va la gente de acá? Además de con la panza llena y muy contentos, con la sensación de que han visto algo que no es frecuente en corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!